El Pueblo Íbero de Baza Acompañando a nuestros íberos de Cástilo Y por supuesto volveremos a ver Nuestros hermanos cartagineses y romanos Procedentes de Cartagena Es una alegría vernos destilar como cada año a nuestro lado Muchas gracias Nuestros hermanos cartagineses y romanos Y por supuesto volveremos a ver Y a los miembros de la Asamblea de la FILE en Córdoba Y ya está aquí Seguimos con la partida de la chileza Son las damas y mercaderes Con el flujo y la apurencia en sus brazos Con el flujo y la apurencia en sus brazos Y ya está aquí Y llegan las huestes cartaginesas Y con ella la puñerró Fíjense en las huestes cartaginesas Con el flujo y la apurencia en sus brazos Y ya están llegando Continúan las huestes cartagineses Seguimos con el flujo y la apurencia en sus brazos Y ya están llegando Y ya están llegando Y ya están llegando Y a continuación el series, las dos tropas mercaderías, son los Sons. La aventura de la historia sin igual, llamadas tropas y lesiones de las vieslas, cartaginesos y cabanas. Bienvenidos a todos. Es un reto muy auténtico, un placer poder compartir con vosotros. Momentos tan especiales como este dentro de nuestros padres. Muchas gracias por estar aquí. ¡Bueno, bueno! ¡Buenísimo aplauso para nuestros hermanos de Cartagena! ¡Os queremos! ¡Buenísimo aplauso para ellos! ¡Aplausos! ¡Ahí está! Un placer abrazo para ellos. ¡Y están llegando! Son Ibirte y Aníbal Junior, elegidos en esta nueva edición para representar a nuestros personajes más históricos. ¡Pilce, cantile! ¡Aplausos para ellos! Como no puede ser de otra forma, Ibirte, Ibirte, de acuerdo a la cultura híbrida. Y nuestra joven Aníbal, a su comitiva cartaginesa. ¡Aplausos para ellos! ¡Ya están aquí las damas y Aristocracia Ibirte! Las siguen con sus altos tocados y con sus túnicas, pelos y mantos de colores propios de las familias más atineradas. Fíjense en las niñas, cómo llevan dos trenzas terminadas con dos pequeñas argollas, símbolo de su niñez. ¡Aí está! ¡Un fuerte aplauso! ¡Para no es! ¡Gracias! Y cuidado, cuidado, que llegan los guerreros siglos o metanos. Ellos están aquí para armar mucho follón, porque ellos no son guerreros comunes. Ellos son... Símbolos han angeso que la trino socialismo. Y así están aquí las gobernas en laSea y la inv但是, según los guerreros siglos o metemos la posión del África. Y así se cumplen los gu βitarianos. ¡Gracias! ¡Lustras! ¡Kracias! ¡Lustras! ¡Es un honor contar con los íberos de Baza! ¡Muchísimas gracias por participar, hermanos, y los dominares, ciudadanos y ciudadanos de Linares que ya sois! ¡Muchas gracias por veros a vosotros, a nosotros por este día tan especial! ¡Gracias por estar aquí! ¡Os queremos! ¡Gracias! ¡Gracias por estar aquí! ¡Gracias por estar aquí! ¡Gracias por estar aquí! ¡Gracias! 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 Es un orgullo contar con su agrupción tan preparada, cuyo sigmo es el lince! Y atención, llega la diosa Minerva y sus sacerdotisas. Avanza en el desfile. La diosa Minerva era venerada como dignidad de la zona de las artes y los oficios. En cáncer lo contamos con gustos de pequeñas figuras de terracota que evidencian desde la guardia del emperador de Arroba, como veis el símbolo de la diosa Minerva con la córgol. Muchos de ustedes recordarán que la mitología viva como Ateneo, pero... Tenevis Bullisme, queremos un triunfus, queremos un triunfus. Tenevis Bullisme, queremos un triunfus, queremos un triunfus. Salve, emperador. Salve. Raúl que dice. Y atención, atención, presten mucha atención, los alquileres que se aproximan Vienen desde el oriente próximo, para realizarnos con el arte del marco de narco Comienza que nos siguen sin dificultad alguna, juntados a caballo Ellos ya son secretarios de auxilios Hoy los vemos desfilando todos los romanos A continuación sus escenarios y arqueros como tropas auxiliares Y por último, el mismísimo con su desfición Destinada a ser eterna Nuestras armas son las tuyas Destinada a ser eterna Nuestra vida es la tuya Con la bien de su hispania Con la bien de su hispania Con la loba es la bretaña Nuestra fuerza es poderosa Nos protege el Padre Marte Nuestra gloria a la victoria Nos protege el Padre Marte Nuestra fuerza es poderosa Nuestra fuerza es poderosa Nuestra fuerza es poderosa Nuestra fuerza es poderosa ¡Aúl! ¡Es la Guardia del Consul! ¡Y así que finalizamos el fin de nuevas elecciones!